Hola, soy Juan Carlos Rubio Pineda, soy ingeniero informático y tengo más de 20 años de experiencia en labores de desarrollo de software, de sistemas, de comunicaciones. Puedes encontrarme en esa dirección de correo, también puedes contactar conmigo a través de ese vínculo de LinkedIn y voy a hablar del papel que juega Git en un modelo de DevOps tradicional. En el ciclo de vida de un desarrollo el esquema tradicional en el que nos encontramos es una vez que ya tenemos código albergado en un repositorio compartido y para ello la herramienta que os recomiendo es Git como una herramienta distribuida de control de versiones, desearíamos como una meta ideal disponer de un mecanismo de integración continua y de despliegue continuo, es decir, poder realizar entregas a entornos productivos que sean muy rápidas y en corto espacio de tiempo. Para ello, una vez que ya tenemos nuestro desarrollo finalizado, digamos, lo empaquetamos, lo hacemos disponible para poder testarlo, hacerle una prueba, gestionamos la configuración, finalmente le hacemos un despliegue en un entorno productivo. Monitorizamos, escuchamos al cliente o analizamos las necesidades, planeamos cuáles son los nuevos cambios y empezamos el ciclo de nuevo. En el ciclo de desarrollo que acabo de comentar en el momento en el que codificamos podemos tener como herramientas de apoyo, por ejemplo, las herramientas del corte de Gira. Necesitaríamos alguna herramienta que nos sirviera para gestionar las diferentes versiones de código. Yo recomiendo GIT, también se puede tener subversión, pero GIT es una herramienta que ofrece mejores prestaciones, mucha agilidad y otra serie de ventajas. Como ya he comentado, una vez que hemos codificado, volvemos a empaquetar, hacemos el test, el testeo de la aplicación y nos apoyamos en otro tipo de herramientas para generar ese empaquetado que después al final, al que le podemos hacer un deploy o un despliegue. Es decir, podemos utilizar test link, podemos utilizar Jenkins, podemos utilizar Bamboo, también os recomiendo que utilicéis Jenkins. Una vez que ya tenemos el empaquetado, vamos a decir listo para hacer un despliegue en producción, podríamos utilizar herramientas tipo Ansible que automatizan esa labor de despliegue. Si además combinamos ese empaquetado que ya tenemos de nuestra aplicación para gestionarlo en un entorno basado en contenedores Docker o con un orquestador encima, por ejemplo, como Kubernetes, podríamos tener un entorno de integración continuo en el que los despliegues, es decir, el acto del deploy sea aún más rápido. Con esto acompañado de una serie de procesos y de un modelo en el que los equipos de desarrollo incorporen a alguien del equipo de sistemas y que, digamos, mantenamos un equipo en el que ese tipo de competencias estén implicadas, podría alcanzarse esa meta en la que tengamos muchos despliegues, nos hagamos muy flexibles las necesidades del cliente, tengamos alta capacidad de reacción y eliminemos las fricciones que suceden entre equipos de desarrollo y equipos de sistemas. Ese tipo de fricciones es una línea roja que se para una vez que ya ha terminado el desarrollo con la puesta en producción, las eliminamos con un proceso de DevOps en el que, para comenzar esta cadena necesitamos de unos eslabones en los cuales, entre los primeros o el primero, es la herramienta de JIT. Si queréis saber más de la herramienta JIT como parte vertebradora de este modelo en el que, digamos, la industria y hacia el que todo nos empuja, es decir, de reacción rápida y de agilidad en nuestros desarrollos y en nuestras puestas en producción, por favor, pinchad en el siguiente enlace. ¡Gracias!